Una mezcla de juventud, experiencia y mucha vitalidad caracteriza la delegación tunera compuesta por 17 federadas que asisten al onceno congreso de esta organización que inició hoy en la ciudad de La Habana. Alrededor de 400 delegadas de todo el país discuten temas que preocupan a la mujer cubana, los retos para acercar el futuro con mayores empeños y resultados de cada esfera de la sociedad. En el onceno congreso se trabaja en varias comisiones dedicadas a las generaciones más jóvenes al desafío de dar continuidad a la FMC. También dialogan sobre el funcionamiento de la organización, el empoderamiento económico de las mujeres y la esencia de trabajo de esta organización. La delegación tunera asiste con varios desafíos. Como delegada, representar primero la voz de todas las mujeres de los bloques, de las delegaciones, que es la voz que nosotros venimos a traer aquí. Revitalizar desde todos los puntos de vista la organización y hacerla mucho más dinámica, mucho más efectiva. Tratar todos los temas de género, todos los temas de discriminación por esta causa. Y eso será uno de los factores fundamentales que estaremos viendo, que espero que podamos tratar en el congreso. Pero además, todo lo que tiene que ver con la juventud, el trabajo con los jóvenes, con las personas vulnerables. Y eso van a ser pilares fundamentales en el debate de nuestras comisiones y en plenaria, por supuesto, también. Por estos días, la FMC en la provincia también desarrolla una jornada de homenaje a las féminas, con coloquios, exposiciones, ferias y encuentro de emprendedoras en varias comunidades del territorio. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.